y para analizar este tema tenemos con nosotros a la ex embajadora de Venezuela ante la OEA, Virginia Contreras, al ex embajador de Estados Unidos ante Colombia, Max Frechette, y a Virginia Bouvier del Instituto por la Paz. Bienvenidos. Realmente este reportaje se hizo cuando comenzó las tensiones entre ambas naciones entre Venezuela y Colombia luego de las acusaciones o la denuncia hecha por Colombia. Como sabemos todos ya el día jueves ante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente, ya Colombia presenta las pruebas de lo que supuestamente son la presencia de guerrilleros de ELN y de las FARC en territorio venezolano. Comenzamos con usted, embajadora que ha trabajado en funciones como funcionaria o ex funcionaria del gobierno del presidente Hugo Chávez, pero también para la Organización de Estados Americanos. Lo que ocurrió ayer en sesión extraordinaria, ¿cuán grave es? Es sumamente grave y desde dos puntos de vista, no solamente en función de las relaciones entre dos gobiernos, el gobierno de Colombia y el gobierno no de Venezuela, sino desde el punto de vista de los venezolanos. Y les llamo la atención a esto porque el tema lo hemos analizado, uno ve que han pasado 24 horas de análisis respecto a que hubo ruptura de relaciones diplomáticas respecto a la posibilidad de una guerra, pero nadie se ha puesto a pensar la tragedia que significa para los venezolanos el que una vez más el país se vea visto desde el punto de vista internacional de esta manera y donde además el venezolano ratifica lo que ya sabe. O sea, lo importante en este detalle es que el gobierno de Colombia ha ratificado una denuncia también porque ya hemos visto que tiene seis años denunciando la presencia de guerrilleros, de narco guerrilleros en Venezuela, pero es que el venezolano común no se sorprende de esto porque los venezolanos saben de la presencia de la guerrilla en Venezuela, conviven con esa guerrilla, no solamente en el estado Apure, señores, el estado Varinas, que es el estado del presidente, donde viven los padres del presidente, donde el hermano del presidente es el gobernador, allí circula guerrilla colombiana. Señora Bouvier, las pareces o las supuestas pruebas que presentó Colombia, según el gobierno colombiano, tienen una asistencia de unos tres años y en su alocución ayer, el embajador Hoyos mencionó, habló de que quería darle un término de 30 días para que la Comisión Internacional pudiera ir a estos lugares a ver, a ver por sus propios ojos que en 30 días, si de verdad están ahí, el gobierno de Venezuela no iba a poder desmantelar este campamento. Bueno, yo creo que es un momento histórico de transición en Colombia, como todos sabemos, y no hay que descartar las motivaciones políticas por todos lados que hay en el medio. Yo creo que difícilmente cuando hay dos semanas de la presidencia de Uribe, que se vaya a encontrar manera de tener una Comisión Internacional. Me parece un poco absurdo pensar que se pudiera. Lo que sí creo es que a través, yo creo que Colombia... Pero no trasciende en este caso un presidente nuevo o el cambio de mando, realmente son dos estados, son dos países, hay un problema diplomático y debería trascender, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que está pasando es que Uribe está presentando un escenario que hace muy difícil un mejoramiento en las relaciones entre los dos países para el nuevo presidente Santos, el presidente electo. Él ha anunciado que quería mejorar las relaciones con Venezuela como uno de sus propósitos en la presidencia. Yo creo que tener una acción tan conflictiva, tan inflamante en este momento lo hace muy difícil seguir otro camino de discurso privado, de buscar resolución en el ámbito diplomático que se podría buscar, ¿no?